¿Qué tal, Juego Amigas? Ya soy Luz, estamos en Toy in the Box, vamos a ver lo nuevo que llegó, ¡acompáñenme! Ahora sí, Juego Amigas, ya estamos adentro de la tienda, viendo todo lo que llegó, vean ese increíble ajedrez de Star Wars, hay muchísimas cosas, ya saben que me encanta todo lo que hay de Disney, todo lo que traen, los rompecabezas, yo lo sé. Y hay de diferentes caricaturas, películas que pueden compartir con familia, vean esto, el lector 1, este set de Lilo y Stitch, este Superman está maravilloso, tenemos a Tiro al Blanco, vean estos, muchas veces nos han preguntado dónde se pueden encontrar más sets, estos animalitos peluchosos, tiernos, lindos, están las familias, los sets, Esta es la casa grande, la escuela, aquí tenemos a Barbie, a Betty, guapo, esta que es la fashion doll, que le podemos quitar toda la ropa, Toy in the Box, que me encanta. Y esta Betty tiene una peculiaridad, esta es de Disney Store, vale la pena buscarla, pedirla, tenerla en la colección, porque interactúa con los otros personajes, tiene un detector, detecta a los otros y platica, y vean los minis de los Funkos, De Forky, de Betty, de Po, tan padrísimo, yo necesito ese Forky, ese sí me gusta, está muy tierno. Recordemos que también vienen estas versiones minis, por parte de Mattel, súper buen precio. Ahí están, está Woody, está Rex, y sé que no es todo lo que llegó de Toy Story, así que vamos a ver qué más encontramos. ¡Juego amigos! ¡Juego amigos! ¡Amen esta cosa! Pueden hablar como los marcianitos de Toy Story, amigos, está increíble para que lo tengan en su colección. Todo esto lo encuentran aquí en Toy in the Box, se los voy pasando por acá, porque llegaron una cantidad impresionante de juguetes de Toy Story. Vean, aquí tenemos a Betty, a Bob, que habla, vamos a ver si sí está funcionando. ¡Vamos por mis ovejas! ¡No puede ser! ¡Mírate! ¡Creí que jamás te volvería a ver! ¡Habla en español! ¡Qué belleza! Este es uno de mis sets favoritos, porque es la feria, y trae estos minis, que también los encontramos en sobrecitos mystery, que por aquí tenía uno, y ahorita lo tengo que encontrar. Son todos los personajes, pero está padre para que puedan jugar todos aquí en la feria. ¡Qué bonito está! Y para todos hay siempre algo de Imaginex. Llegó lo que es Control, RC, el Radio Control, que es uno de los amigos indudables de Woody, que tenemos tantos recuerdos desde Toy Story 1, está genial. ¡Vean lo que bonito está! ¡Y si se mueve! ¡Qué bonito! Y no solo eso. En autos tenemos estos que se van ensamblando, pero vean los personajes que vienen. Viene Woody, Buzz, Betty, a Bob, y... Estos dos inseparables. Pues, ahí está. Y hablando de estos dos... Y su matanga dijo la changa, aquí los tenemos a Bonnie y a Duki. ¡Vean los qué belleza! ¡Qué bonitos están! Me encanta que trae sus bigotes transparentes de plástico. Recordemos que son peluches, son juguetes de feria. Con una imaginación tremenda. ¡Vean los qué bonitos! ¡Me encantan! Y seguimos, seguimos, seguimos con más cosas. Otro... Esta es una especial de los Razer de Toy Story. Aquí tenemos a Woody con Radio Control, con RC, de Funko Pop. Está bellísimo. Para que lo tengan, vean, ahí está sentado Woody con el control. Está maravilloso. Yo lo amo. Seguimos, seguimos con cosas y más cosas más maravillosas. Vean estos mini Funkos que ya les había mostrado. Para que los llevamos un poquito más a detalle. De Betty, de Bo y Forky. La cara de Forky que está hermosa. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¿Con qué seguimos? Bueno, con este. Uno de Toy Story 4. Vienen todos los personajes en el uno que ya conocemos y que tanto nos encanta. Esta incluye una regla especial. Ok, eso es interesante. Necesitamos uno de estos en nuestra vida. Estas son de las cosas más importantes por las que deben de venir a Toy in the Box. Porque tienen muchos artículos de importación. Este es directo de Disney Store. No lo van a encontrar en muchos lados. Vienen todos los personajes que se volvieron emblemáticos con Toy Story 4. Viene Betty, pero vean, ahí viene la comisario. Ahí viene Jiggly. Está preciosa. Y vean aquí quién está. Está Gabi Gabi. Que es uno de esos personajes que tampoco encontramos tantas cosas. Está maravilloso. Es directo de Disney Store. Hay muchas cosas de Disney Store. Que vale la pena que veamos, sigamos presumiendo. Como a Betty, a Bob, que está, platica con los otros juguetes que detecte. Ahora sí vamos a que la escuchen. Está preciosa. La caja me encantó porque sí es muy, muy Betty. Está hermosísima. Vale mucho, mucho la pena. También de Disney Store. Toy Box. Aquí en Toy in the Box. Wow, wow, wow. Yo sé que es un chiste muy malo, pero está muy bonito. Encontramos a más personajes. Que son justamente estos que tenemos aquí. De Toy Box. Ahorita continuamos con los Legos. Tenemos este hermoso set. Donde vienen todos y viene la serpiente en la bota. Ahí está la bota de Woody y está la serpiente. Está hermosísimo. Son de esos que vale la pena tenerlos en la colección. Y el set completo, mucho más. Qué belleza. Y de los básicos, encontramos también a Forky. Y a nuestro querido Duke Caboom. También uno de los personajes entrañables ahora de Toy Story. Aquí lo pueden encontrar. Hay muchas, muchas cosas. Y ya les decía, está el set de Lego. Que también es donde podemos encontrar a Gabi Gabi. Muy pocas Gabis Gabi. Ahí. Aquí está Gabi Gabi. Y pues aquí podemos ver todo lo que contiene. Y tal, tal, tal. El amor fue tal zorrillo. Como quieran decir de Betty. Fueron que cada uno de los sets incluye piezas exclusivas. Aquí tenemos a Gabi Gabi. Y a lo que es este Betty. Por este otro lado tenemos a Vos y a los marcianitos. Vean qué bonitos están. Seguimos con otro básico indudable. Que es Radio Control. Que también se están agotando. No saben qué maravilla es poderlos encontrar aquí. Ya lo saben, amigos. Amigos, la casa rodante de las vacaciones de Bunny. Y vean quién está aquí. Aquí encontramos a Forky, a Jessie, a los marcianitos, a Rex y la comida. Eso está maravilloso. No se lo pierdan. Está la casa rodante para que jueguen. Por último, está ya aquí la feria completa. Donde tenemos a... Vean a quién es. Para que sigan haciendo travesuras. Matanga dijo el chamba. Veanlos. Qué bonitos están. En serio, vale la pena tener toda la colección de Toy Story. Y no solo eso. Tenemos a Barbie. Sabemos que salen unos segunditos, pero Barbie sigue siendo Barbie. Tenemos a Boss Yogurt Light. En su edición básica. Bueno, básica con sonido. Escudos al máximo. Y su voz interior. Por acá seguimos con la feria de Imaginext. Donde viene tanto Woody. Como estos personajes tan bellos. Que es Dookie. Muy bonito. Betty. En esta versión de Fashion Doll. Con Jiggly. Que es su pequeña conciencia también. Aquí está. Alusivo a Toy Story hasta Toy Story 3. Vale mucho la pena este set. Porque tienen todos los personajes más representativos de las tres primeras películas. Está maravilloso. Me encanta. Puffer Cup. Lotso. Todos aquellos que están en Sunnyside. Bebote. Trixie. Aquí está Dolly. Vean. Están todos. 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 Vale la pena. Y se lo pueden llevar a donde sea. Y bien les decía. Que están los minis. Aquí tenemos justamente a Dookie. Y gracias porque podemos ver quién es cada personaje. Y son estos minis. Donde viene Gaby. Gaby. Donde está Forky. Donde están todos. Están preciosos. Y pues las minifiguras que hacen completa la colección. Y bueno juego amigos. Esto ha sido todo por hoy. Aquí en Toy in the Box. Recuerden que estamos en Avenida Hidalgo. Muy cerca de División del Norte. Antes de llegar al centro de Coyoacán. Avenida Hidalgo número 9. De interior 11 y 12. Para que vengan. Se den una vuelta. Encuentren cosas maravillosas. Cosas de importación. Para que digan qué es lo que quieren. Y pues ya saben. Déjenos sus comentarios. Compartan el video. Denos un like. Suscríbanse. Y todas esas cosas lindas. Y que guay. Nos vemos a la próxima. Yo soy Luz. Esto es Juegos Buetes y Coleccionales. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.